Potenciar la privatización es lo que se pretende con la Ley de Recursos Hídricos aprobada en diciembre por la Asamblea Legislativa. Así lo declaró este lunes el presidente de CESTA, Ricardo Navarro, refiriéndose a la cuestionada ley que tacha de obedecer a los intereses del Ejecutivo. Brindando este servicio que cada vez va a ir en deterioro, esto va a decepcionar a la población. Entonces la gente comienza a aceptar esas ideas privatizadoras, pero es mejor que el agua la maneje la empresa privada porque los gobiernos no la pueden manejar. Entonces, vean ustedes, si bien la ley no es privatizadora, pero está potenciando la privatización a futuro. Eso es peligroso. Navarro además criticó algunos artículos de la ley que dejan de lado el trabajo de las juntas de agua, por ejemplo, y establecen que los beneficios sean mayores para los más grandes consumidores del recurso hídrico. En el artículo 47 habla del normal funcionamiento de ecosistemas acuáticos, y se les olvidó los ecosistemas terrestres. En el artículo 47 y 48 habla de la gestión integrada, no debe ser integrada, debe ser integral. En el artículo 71 a los que consumen mil metros cúbicos o más le da hasta 15 años, a los que consumen menos le da 5. ¿Y por qué favorecen los grandes? En el artículo 3 establece como ámbito de aplicación las aguas atmosféricas. En el artículo 5 las excluye, en el artículo 6 las vuelve a incluir. Bueno, tienen que ponerse de acuerdo, pues. La construcción del nuevo estadio donado por China es otro de los proyectos del gobierno que el CESTA advirtió que puede generar un impacto ambiental negativo en el área natural protegida del Espino. ¿Cuántos años hemos venido luchando para que esa zona no fuera destruida? Y aún así, algo se ha logrado, algo se ha perdido. ¿Para qué seguir impermeabilizando más el terreno? ¿Verdad?